¿El Data Science puede ayudar a responder los grandes desafíos de la sociedad? Esto propone el primer instituto de Data Science en Chile, del Centro I+.D. de Telefónica y la Universidad del Desarrollo, UDD, que incentiva el avance de la ciencia y desarrollo tecnológico, creando nuevo conocimiento a partir del gran volumen de datos heterogéneos provenientes de los dispositivos electrónicos y la Internet de las Cosas. La alianza entre la Universidad del Desarrollo y Telefónica I+.D. surgió de una necesidad mutua. Por un lado, nosotros veíamos que necesitábamos crecer en capacidades de Data Science. Y por otro lado, Telefónica tenía la necesidad de tener un equipo que los apoyara en investigación más riesgosa. Trabajar en proyectos de investigación aplicados, con problemas reales, con datos reales. Dada la creciente necesidad de análisis de datos, el Instituto Data Science está formando profesionales capaces de contribuir con sus conocimientos a una disciplina que los requiere con urgencia. Uno de los mayores obstáculos que vamos a tener en el futuro bastante cercano, yo diría que ya estamos teniendo y que se va a ir acentuando con el tiempo, es la necesidad de expertos en tecnología, data scientists, expertos en manejo de tecnologías como Internet de las Cosas. Ya hay un déficit y este déficit se va a ir incrementando. Se estima que, por ejemplo, en el 2020, el 30% de la demanda no se va a poder cubrir. Y no solo en Chile, este es un déficit mundial. Es bastante trabajo para nosotros. Entonces, esa alianza nos permite trabajar esa red internacional y tener investigadores de primer nivel trabajando en nuestros proyectos. Para impactar en la sociedad e industria, el Instituto Data Science investiga y crea herramientas que favorecen la agricultura, minería, salud y comportamiento humano. Reconocidos son sus aportes en movilidad y ciudades inteligentes, con herramientas exitosas como MUVIO y ALBA, dos productos desarrollados a partir de investigaciones que consiguen optimizar el transporte. El Data Science permite entender los problemas que afectan a la sociedad para apoyar la toma de decisiones. Así surge el Contingente Estudio, que busca entender las restricciones de movilidad según el género. ¿Las mujeres se desplazan menos que los hombres? Si hay un sesgo relacionado al género, lo estamos estudiando, por qué las mujeres se mueven menos, por qué hay problemas de seguridad, por qué no pueden ir a algunos lugares especiales, o por qué hay restricciones horarias en que no se pueden mover. El siguiente paso es entender cuáles son las causas y, por supuesto, finalmente diseñar políticas públicas para compensar eso y eliminar las restricciones asociadas al género en la movilidad en la ciudad de Santiago. El Instituto Data Science nos aporta esa investigación de frontera o de más largo plazo trabajando sobre las fuentes de datos que nosotros coleccionamos y que nosotros hacemos todo el trabajo de juntarlas, anonimizarlas, trabajar todo ese proceso ético de gestión de los datos para después poder sacar insight o información a partir de ellos. Como instituto partimos chiquititos y es muy gratificante ver cómo hemos ido creciendo y cómo ya somos reconocidos en forma internacional como un instituto de excelencia. Con investigaciones de vanguardia, de primera calidad, que resguardan la protección de datos, la alianza entre Telefónica I+.D. y la Universidad del Desarrollo ha logrado trascender fronteras. La Universidad del Desarrollo La Universidad del Desarrollo La Universidad del Desarrollo La Universidad del Desarrollo